Estamos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio y me están pidiendo si podemos repetir la nota con el titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Le digo que no porque tenemos mucho material. Búsquenla en un ratito que va a estar ahí en la página de signos, en Mapuchito, en todos lados. Ahora vamos a volver a la página porque vamos a hablar del gremio ASPUR y está con nosotros Marisa Albano. Gracias por venir. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un gremio casi en construcción con un montón de avales que han entrado a terciar un poco entre los gremios tradicionales. Es así. Con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo y la verdad que fue gracias a que, por así decirlo, un trabajo más para todos los trabajadores que el gobierno nos dio la espalda en plena pandemia. Los sindicatos que dicen aún representar a todos los trabajadores del Estado, también los dejaron solos y nos siguen dejando solos. Entonces, la lucha debe de continuar porque nuestros reclamos tienen que ser escuchados en algún momento. ¿Y hoy por hoy cuál es la situación? ¿Cómo está el panorama para ustedes? Difícil, difícil como lo pasamos en pandemia. Lo único positivo por ahí es que la pandemia nos da un poco más de margen para poder reclamar con más contundencia y poder llegar más al resto de compañeros de la provincia. La verdad que no la estamos pasando bien. En lo salarial lo pasamos, en la pandemia, terriblemente mal. Y hoy con las pautas salariales a las cuales se han acordado, seguimos igual. Estos acuerdos los cuales han aceptado los otros gremios, ¿ustedes no les alcanza? ¿Consideran que no es lo justo? Consideramos que no nos alcance, que tampoco es lo justo, por la carga horaria que tenemos y por el trabajo particular de los trabajadores de la salud. Que tiene más bien que ver con una carga horaria de ocho horas, más recargos, más guardias y la insalubridad que tenemos que nunca fue reconocida para nuestro sector. En ese sentido, ¿han estado llevando adelante medidas de fuerza? Sí, estamos llevando adelante medidas de fuerza. Hoy tenemos un Zoom provincial, es un plenario provincial con todos los delegados de los diferentes hospitales de la provincia para acordar hoy justamente la próxima medida. También tenemos la particularidad que las asambleas son independientes, como así lo está viviendo hoy Chuelo Chuelo, que está desde el día 7, 8, 11, 12 y 13 con retención de servicios. Esto se debe a la falta de profesionales, la falta de insumos, la falta de respuesta del gobierno a la comunidad de Chuelo Chuelo y en conjunto el reclamo con los trabajadores. Que se debe a que los trabajadores están renunciando en la provincia, se están yendo al privado y se está afectando la mayoría de los hospitales de la provincia. ¿Hay mucha gente que se está yendo al privado? Sí, hace muchísimo tiempo, ya hace más de un año, en la mayoría de los hospitales, como han venido profesionales nuevos, también se han ido. Como vinieron se fueron y se siguen yendo, porque la verdad que los salarios para los trabajadores médicos en puntual son carreras universitarias de más de 10 años, 10, 14 años y por sueldos tan bajos y unas paritarias siempre menor a la inflación, siendo que el privado le paga el doble de lo que está pagando hoy salud pública, se están yendo, es así. Y Patagones se queja también a veces que los enfermeros de Patagones abandonan el Pedro Caip para incorporarse al Sati porque sí, para ellos es una mejora salarial. Como que sería el mal menor en realidad. Sería el mal menor, la verdad que Patagones terriblemente mal pagó y en el momento que ellos quisieron reclamar, tuvimos una reunión con ellos porque la verdad que la estaban pasando terriblemente mal. Y sí, ellos ganan la mitad de lo que ganamos nosotros. Pero esto no quiere decir que estemos bien pagos, estamos todos mal pagos. Claro, pues o sea, el mal menor. Es el mal menor. ¿Ustedes tienen nucleados a los enfermeros y también a los profesionales? Todos los trabajadores, todos en general, desde servicios generales, mucamas, enfermeros, bioquímicos, ayudantes de laboratorio, camilleros, médicos, todos los trabajadores en general y en nuestro estatuto también está a jubilados de trabajadores de la salud. O sea, todo aquel que esté en salud puede estar en ASPUR. Todos los que estén en salud pueden estar en ASPUR. Y la particularidad también de nuestro sindicato, a diferencia de lo que ya hay a nivel país, es que nuestro sindicato no acepta dinero de las patronales ni de empresas, de ningún particular, únicamente de los afiliados de una cuota mínima. La idea del sindicato de ASPUR es poder tener una mesa de negociación salarial que nosotros consideramos donde hay trabajadores pagos acorde a sus funciones, a sus profesiones, a su riesgo laboral. No necesita más de un sindicato. O sea, esto de tener financieras y de tener un montón. Un trabajador bien pago puede tomarse las vacaciones donde quiera, sacar si quiere o no préstamos donde quiera, si es que lo requiere, que no debería. Porque creo que todos trabajamos en un sector muy delicado que es con personas y que eso debe ser valorado. Por eso es que estamos en las calles y la verdad que estamos haciendo conciencia al resto de trabajadores que hoy nos sentimos robados. Es así. Cuando hay una pauta muy por debajo de lo que ese trabajador debe de ganar, uno se siente robado. Y de hecho perdimos hasta el respeto a la estructura política y al gobierno actual por no ser escuchados. Ustedes lo vieron, cómo pasamos en pandemia. La cantidad de compañeros que enfermamos, que nos recuperamos, volvimos a trabajar y no una vez. Ha pasado compañeros que más de tres veces han enfermado, se han afectado su salud y su promedio de vida, siguen trabajando, siguen cumpliendo y son responsables. Entonces estamos ante un gobierno irresponsable y nosotros le exigimos esto. No, responsabilidad y que por lo menos considere a los trabajadores y que no pedimos premio, ni bono, ni plus. No, que nos paguen lo que corresponde por lo que trabajamos. Es lo único que le pedimos a este gobierno de todas las maneras. Parece una falta de respeto que vos tengas en plena pandemia con las horas que nosotros trabajamos y que estábamos envueltos en plástico, casi asfixiados, con miedo, con mucho daño psicológico, porque trabajar con personas es muy difícil. Lo que vivimos con esas familias, no estábamos acostumbrados a tener tantos fallecimientos en lo diario. Fue impactante para el nuevo personal que también vino joven, tener que enfrentarse a esa realidad, que más allá que nuestra profesión nos preparan, pero somos seres humanos y también sentimos y a todo esto con una carga de tener que salir a las calles a reclamar, a que nos paguen lo que corresponde y sin ser escuchados. Al contrario, fuimos ninguneados, fuimos tratados de grupitos minoritarios. Si éramos minoritarios, quizás aún lo seguimos siendo, pero porque la mayoría está dentro de los hospitales trabajando y está cumpliendo. Entonces esa es la diferencia que tiene este sindicato. Que somos trabajadores que seguimos trabajando, que no tenemos licencia gremial, que ocupamos nuestro tiempo de franco para seguir reclamando. Entonces esta es la injusticia que nosotros vemos de la parte del Estado, que ellos son los que deben de responder. Porque de alguna manera todos, en general, yo creo que todos los trabajadores estatales y trabajadores en general, uno cuando trabaja lo hace de la convicción de sacar adelante tu familia, de progresar, de crecer en la profesión, de que uno confía en que los que nos dirigen y los que manejan el Estado van a ser responsables como lo es uno y con los valores que uno tiene. Y sin embargo nos hemos encontrado con que no. Lamentablemente con que no. Entonces en esta lucha nosotros fuimos aprendiendo y como que hay muchas aristas en todo esto. Nosotros decimos, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Ser obsecuentes y dejar que nos pasen por encima y que nos paguen dos pesos con cincuenta, que nuestros títulos no valgan, que ir a la universidad no valga la pena. No. Dicen, no es el mensaje que yo le quiero dejar a mis hijos, no es el mensaje que recibí de mi familia. Y creo que la mayoría de todos nuestros compañeros hacer una carrera de catorce años o ir a limpiar un hospital, que no es lo mismo que ir a limpiar una casa, tiene una importancia y un valor que el gobierno lo debe de reconocer. Ni así decirte el resto de trabajadores y funciones, múltiples funciones que tiene el hospital. Y estamos con una estructura quebrada, quebrada a nivel provincial, porque la demanda aumenta, la pobreza aumenta, y vos ves que la plata está. Y que no está siendo destinada como tiene que ser destinada. O sea, uno, desde lo cotidiano, cuando vos trabajás, ¿qué es lo que priorizás cuando tenés dinero? La casa, la comida, la vestimenta, lo básico. Y este gobierno no responde a lo básico de esos trabajadores que tiene. ¿Ustedes pretenden en algún momento participar de lo que es la Mesa de la Función Pública? Nosotros creemos que la Mesa de la Función Pública fue un invento para decir ciento uno o dos actores y nada más. Yo creo que la Mesa de la Función Pública no debería de existir, que en la Mesa de Negociaciones Salariales tienen que estar los representantes de todos los sectores de trabajadores y no uno o dos, porque esto no es justo, no tiene la legalidad que por ahí propone la OI. Entonces, me parece que es algo bien provincial y no es algo equitativo para que todas las voces escuchen. Porque, a ver, yo digo, soy, como así lo dicen hoy AT y UPCN, que son gremios mayoritarios, perfecto, y que tienen una trayectoria de muchos años que de alguna manera se respeta. Ahora, nosotros los trabajadores de salud, cuando necesitamos de ambos, no hubo ninguno de los dos y habían afiliados de ambos gremios. De hecho, yo fui afiliada a uno de los gremios y cuando pedí, por favor, en abril del 2019, vengan a los hospitales porque no damos más, porque estamos juntando la plata para comprarnos las máscaras, porque está muriendo gente en el mundo y en el país. Ya llegó el COVID. Teníamos miedo, no teníamos equipamiento. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Yo me dedico a ayudar y a darle de comer a la gente. Pero nosotros somos afiliados y estamos en riesgo y es prioridad. No, yo me dedico a darle de comer a la gente. Bueno, pergunto. Vamos a salir a reclamar nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y ya teníamos una red, así como lo tenían las ATP, y lo teníamos los grupos de enfermería en toda la provincia, nos empezamos a comunicar y empezamos a salir a las calles. Pero la verdad es que es muy lamentable por la cantidad de dinero que hay en el medio, dinero que puede ser destinado a trabajadores, y no solamente de salud, sino de todos los trabajadores estatales, o se podrían mejorar situaciones de prioridad. ¿Y qué no se está haciendo? Vos ves las publicaciones y sinceramente te da mucho pesar. Vos decís, ¿qué están mirando? ¿Para otro lado? O sea, no, no. ¿Qué forma de política es esta? Y te consulto, ¿as puro únicamente en Ucridia, trabajadores de la salud del Estado o también de los privados? No, únicamente ahora del Estado, porque estamos recién constituidos, estamos aprendiendo, lo estamos fortaleciendo, ¿te imaginas que nosotros nos formamos todos para trabajar con personas y en salud? Y tener ahora que estar en un sindicato implica todo un trabajo, mucho trabajo administrativo, aprender de leyes y empezar a cuestionar situaciones desde lo legal, y lleva mucho trabajo. Entonces te imaginas que primero lo nuestro y después, más adelante, tenemos pensado incorporar. ¿Hay algún tipo de diálogo con el Ministerio de Salud? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de diálogo con el Ministerio de Salud? No, ninguno. El último diálogo que tuvimos con el Ministro de Salud y que fue con el Vicegobernador Palmieri, lo que ellos dijeron, que la decisión la única que la tomaba era la gobernadora. Así es siempre. O sea, nosotros no podemos hacer nada porque acá todo lo decide la gobernadora. ¿Eso dijo Palmieri y Esgay? Y Esgay. Igual esto hace el año pasado. Y después en las mesas de salud que hemos estado, que había armado el gobierno, que es otra de las cuestiones de las cuales nosotros también estamos preocupados. Un gobierno que aparte de proponer y acuerda paritarias muy por debajo de la inflación, también saca una ley de convenio colectivo, que esto fue el año pasado, en la cual también se incluye a salud. Que nosotros nos sentamos en esa mesa que ellos la usaban mediáticamente, como que había diálogo. Diálogo con nosotros no hubo en cuanto a lo salarial nunca. En cuanto a lo que es convenio colectivo, obviamente objetamos muchas de las cosas que ellos quieren implementar en cuanto a salud porque no tienen ni idea de nuestra profesión, de cómo es el manejo, cómo son las múltiples profesiones, cómo es nuestro régimen laboral. No tienen ni idea. Así que, y habían contratado un especialista en convenio colectivo al cual, obviamente le objetamos mucho hasta los nombres que querían poner en ese convenio y esa mesa no nos volvieron a convocar. Pero ¿cuál es el fin del convenio colectivo? El fin del convenio colectivo para los trabajadores estatales es sacarnos plata a todos los trabajadores. No es el ordenamiento de las profesiones porque no hay un interés de querer mejorar las estructuras o los regímenes laborales o los regímenes laborales de los trabajadores. Hace el año pasado, Fuego, a principios de este año, Nación sacó el tema de la cuota solidaria de los sindicatos. Entonces todos los trabajadores del Estado vamos a tener que pagar un cierto porcentaje, que puede ir del 1 al 5%, por convenio colectivo, aportarle a los sindicatos mayoritarios o al que el gobierno decida. O sea que vamos a seguir. Si estás afiliado, vos le pagás a un sindicato para que te entregue, como nos están entregando hoy. Y si yo no quiero ser afiliada, igual el Estado me lo va a sacar por convenio para darle a esta gente. Incluso cuando nosotros nos sentamos en esa mesa del convenio colectivo, nosotros ya teníamos un proyecto de ATE que nos había llegado del 2020, donde estaba el ítem este de la plata que nos iban a sacar a todos los trabajadores, que estaba con el nombre de Comisión de Interpretación del Convenio. Entonces cuando leo todos los 170 artículos, le digo a mis compañeros, vienen ahora por plata, y hoy esa plata puede rondar en los 600 millones anuales. Y no es poca cosa. A mí me puede significar poco en lo particular y en lo individual, pero en lo colectivo, en todos los trabajadores del Estado, son 600 millones. ¿Para qué? ¿Y le ha destilado a los dos gremios mayoritarios? Sí. Por lo que dice el proyecto que yo leí, sería, lo manejaría ese dinero, cuatro miembros del Estado, del gobierno, dos de ATE y dos de UPCN. ¿Ustedes no son reconocidos por el gobierno como gremio? No. Pero no somos reconocidos porque a mí me queda el claro ejemplo de lo que fue hace unos años cuando estaba la Asociación de Técnicos Biprofesionales. Y ahí se aumentaban los puntos de guardia en la oficina del Ministro de Salud. Entonces es una cuestión de voluntad política. No te reconozco porque no quiero. No reconozco tu trabajo, pese a que se murieron 22 trabajadores de salud y enfermaron otros 400, por así decirte, un número. Y ya está, y me da igual. Y voy y entro impunemente a todos los hospitales y me saco foto porque hacemos buena gestión en salud. Y es mentira. Porque hoy la gente medicación no tiene, porque profesionales no hay, porque los hospitales se caen a pedazos, porque en Sierra Grande están que se electrocutan de las condiciones y de hecho tuvieron que hacer una causa judicial para que puedan dar la respuesta, porque de todos los reclamos internos que hacían, nadie la olilla, se tuvo que juntar la comunidad. Hoy está la comunidad de Cholechuel apoyando a los trabajadores y queriendo tener un ginecólogo y un pediatra para hacer atender a sus hijos. Las embarazadas con miedo porque no saben si van a llegar a tener a sus hijos. En Chole hay una guardia que la atienda cualquiera o pueden llegar a Villa Regina. O en la ruta. O en la ruta o donde sea. Y ni hablar de la precariedad de los hospitales más chicos que ya previo a la pandemia ya estaban sin medicación y muchas cosas más. En esto también, como te digo, nosotros pese al reclamo salarial, también estamos haciendo conciencia a nuestros compañeros que hagamos también los reclamos que corresponden y a la sociedad también. La falta de medicaciones oncológicas, la falta de insumos habidos por haber en toda la provincia. El aumento de demanda en Bariloche, hospitales sin terminar, nos venden hospitales mediáticos y de fotitos y cuando vos vas al lugar esos hospitales no existen. Ni hablemos del hospital de Ramos Mejía que tiene las cañerías todavía de plomo y tiene las paredes de adobe. Entonces, salud pública es el único derecho que nos queda. Porque vos podés, digamos, de última si no tenés para comer, le pedís al vecino. Pero la gente... Yo pienso acá en Viedma, pero pensemos en el resto de la provincia. Yo pienso acá en Viedma y digo la cantidad de barrios, de Toma y de lo lejos que queda la gente del 30 de marzo, de más allá, para llegar al hospital. Y que te digan un enalapril no tengo o un ibuprofeno no tengo. Y esto está pasando. Y si ustedes van a farmacia de nuestro hospital, hay una pared llena de recetario que si hago el médico te indicó 30 paracetamol, te dieron 10 o te dieron 15 y vení la semana que viene porque no tengo más. Así dejan 10 o 15 para el otro que venga después. Y esto la gente no lo sabe. O lo sabe y por ahí no tiene las formas. Y esa es otra de las cuestiones que por ahí ahora último también estamos diciendo. La falta de profesionales. Que los que eran exclusivos de nuestro hospital, que eran full time, le llamamos, pero para que la gente entienda, eran exclusivos del hospital. Entonces siempre estaban a disposición del hospital. Al ser tan mal pago ese full, lo que hicieron la mayoría profesionales, bueno, para poder costear mis gastos, me voy del full, quedó part time, que sería trabajo mi horario y nada más. Bueno, la mayoría, te puedo decir más del 50% de médicos y técnicos algunos, se fueron aparte y están trabajando en el privado. Entonces, ¿esto qué hace? Que la mayoría de los médicos que quedaron son por ahí, o los que están, se mantienen, son los que trabajan en los CAPS, en los centros de salud. Pero hacen su horario en el centro de salud y salen a las 2 de la tarde del centro de salud y se vienen al hospital. Y de ahí trabajan hasta el otro día. Cansadísimos. Y así se turnan. Y así es lo que se están retrasando las demandas, se tienen 4 horas de espera o más, y las urgencias y todas las cuestiones que están pasando a nivel social con la inseguridad también. ¿Y cómo sigue la parte de ustedes con respecto a las medidas? Yo creo que las medidas en este tiempo se van a recrudecer. Ya se está viendo porque en realidad es insostenible. No podemos sostenernos más. Creemos que también la forma, la imposición de un 24% y un bono que no pedimos y un plus que no pedimos, que se jactan, que el plus pandemia. Nosotros queremos sueldos reales, sueldos en blanco. Lo que nos corresponde. Ahora, digamos, o sea, una vez se pone, mira hacia el frente. Cuando ATE hace poco y no muy lejos la UNTA denuncia públicamente que muchos de los funcionarios del Estado ganan entre 700.000 a un millón libre de impuesto y libre de gasto y libre de un montón de... Si lo dicen, porque pruebas de lo que dicen, de lo que hicieron público, lo deben tener. Y vos te pones de este otro lado y decís, tenés tantos trabajadores, con tantos años de formación, con tanto riesgo y con tanta responsabilidad de trabajo con la vida. Porque así lo hicieron todos. Desde el chofer, desde los chicos de mantenimiento que llevaban los tubos de oxígeno a domicilio a la gente y los compañeros que se metían adentro del barro o de los que no, estaban con 40 grados de calor como lo fueron los agentes sanitarios y en todos los domicilios trabajando y no tener respuesta. Y que te digan un 24% o un bono o son los mejores pagos del país. Creemos que no tienen vergüenza. Sinceramente. Es muy doloroso, pero no tienen vergüenza. Te agradezco que hayas venido. No, gracias a usted.